Por suerte muy contento porque hacía muchos años que Unión Progresista no llevaba a cabo la colonia desde el 20 de este mes hasta el 18 de febrero con una muy buena concurrencia de chicos y bueno, lógicamente aprovechando lo que es el natatorio y los profes de todas las actividades que se desarrollan en el club semana a semana se le van variando las actividades de los chicos esta semana por ejemplo tocó gimnasia deportiva que se utilizaron todos los materiales que hay en el club vinieron los profes de gimnasia como para ir también dando una formación de todas las actividades que se desarrollan en el club para que los chicos ya vayan palpando un poquito cuáles son sus gustos en las disciplinas Así es y siempre el club preparándose ustedes tienen también una cancha de pádel, cancha de fútbol 5 muchos servicios que toda la gente de San Carlos U y San Carlos Centro también puede disfrutar No, por supuesto, el complejo está en lo que es la parte del parque el complejo de fútbol 5 y de pádel están funcionando muy bien en el parque, la cancha de bola y playero también con un uso diario se puede decir y bueno, sumado a la temporada de pileta que viene, gracias a Dios, con muy buena concurrencia de público y con el tiempo también que nos acompaña para desarrollarla normalmente Sabemos Gustavo que se le hace muy difícil a los clubes, hablamos de las obras y la actividad de los clubes los gastos fijos que tiene una entidad deportiva económicamente pero ustedes tienen a la venta un bono que es para, por supuesto, solventar todas estas cuestiones del club ¿Cuándo es el sorteo? ¿Tienen todavía bonos a la venta disponibles? Sí, nosotros ya este es el cuarto año que estamos desarrollando el bingo, un bingo propio por supuesto que hasta el mes anterior al sorteo, que va a ser el 12 de marzo hay bonos disponibles para la compra y por supuesto, bueno, el sostenimiento del club está de la mano de los beneficios que podamos desarrollar este bingo es muy importante, no solamente para los aportes que pueda traer para el club sino para las subcomisiones, ¿no es cierto? y eso sumado de la mano a lo que es la explotación de lo que es el fútbol 5, el pádel y bueno, por supuesto, el acuerdo que se ha llevado a cabo con la mutualidad central en poner una sucursal en nuestro edificio también ha cambiado totalmente lo que es, digamos, los aportes que recibe el club como para poder tener el sostén de los gastos fijos, ¿no es cierto? Y cuando hablabas de las oficinas, ¿en qué horario la gente se puede acercar para consultar no solo por el bono, por este bingo, sino también por las actividades del club? Bueno, la Secretaría trabaja de lunes a viernes de 8 a 12 y los martes y viernes de 17.30 a 19.30 en cualquiera de esos momentos se puede acercar como para interiorizarse no solamente de las actividades del club, sino de la venta del bono o del tema de la ropa de la institución, todo lo que sea relacionado al club Y bueno, prontamente ya arrancarán las pretemporadas, hablando del fútbol, por supuesto Sí, ya están los grupos, se están conformando los grupos de trabajo quedan definir algunos puntos claves pero bueno, la parte del fútbol infantil ya está un poquito más avanzada en ese tema no tengo todavía ciertamente la fecha de inicio pero tengo entendido que es la primera semana de febrero así que una vez que tengamos definido bien la fecha lo vamos a dar a conocer para que todos se interioricen Bueno Gustavo, la verdad que te agradezco y te dejo el micrófono y la camarita para que invites a todos aquellos que el fin de semana quieren ir a pasar un lindo día con estos calores a disfrutar de la pileta y del predio del club No, por supuesto, hacer la invitación el predio está funcionando a pool el servicio de cantina que hay en la pileta es como nunca está funcionando muy bien así que las familias que se quieren acercar para pasar el día lo pueden hacer tranquilamente y van a gozar de unas instalaciones en óptimas condiciones